... Bueno, no se asusten que sí, que este es el espacio de la Diputación y vamos a hablar de baloncesto, que ya lo hemos adelantado al principio. Vamos a hablar de la Liga 3 para 3 de la provincia de Valladolid y para hablar de ello está con nosotros José Alberto Martín Manjarres, exgerente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, aquí estamos precisamente para hablar del 3x3, como bien dices. Le hemos liado y hemos dicho, ¿por qué no hacer una entrevista mientras tiramos unos tiritos? Voy a dejar el folletito aquí, vale, no hay problema, está todo controlado. Y lo primero, antes de la primera canasta o no canasta, porque una es muy torpe y no se sabe lo que va a hacer, ¿qué es la Liga 3 para 3? Bueno, pues es una competición en un formato distinto, como es el 3x3, ya sabes que tradicionalmente al baloncesto se juega 5 contra 5, que está teniendo un gran éxito. Además, hemos buscado que sean entornos un poco distintos, no solo en instalaciones convencionales, sino al aire libre, cerca de la piscina, para que los participantes puedan pegarse un bañito, con este calor creo que... Que nos vendrían nuestros, ahora muy bien, tenemos una piscina ahí, pero no vamos aptos, no vamos aptos. Entonces, bueno, yo, gran éxito de participación ya a fecha de hoy, hasta mañana a las 12 podrán apuntarse aquellos equipos que estén interesados y esta esperemos que sea la primera de muchas más ediciones. Ajá, bueno, vamos a ver. ¿Empiezo yo? Venga, ¿por qué no hacer el ridículo la presentadora primero, no? Vamos a ver, la primera y te hago la primera pregunta. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, qué control, ¿eh? No, no, no. Bueno, ya sabemos qué es, pero qué objetivo tiene un poco fomentar el baloncesto, ¿verdad? No sé si está un poco desbancado por el fútbol o no está desbancado por el fútbol. Pues la verdad es que nosotros no consideramos otros deportes como competencia. Realmente lo importante es que los chavales o la población joven en este caso, incluso adulta, haga deporte, que haga baloncesto, que haga balón mano, que haga voleibol, que hagan lo que sea, pero que hagan deporte porque creemos que es una práctica saludable y mejorará sustancialmente la calidad de vida de nuestros ciudadanos si somos capaces de inculcar ese espíritu deportivo, ¿no? Porque además de los valores positivos que tiene la propiedad práctica deportiva a nivel de salud, pues es muy importante la gente. Y este producto, este 3x3, un poco va en esa dirección, ¿no? Que la gente practique deporte también en verano. Bueno, venga, yo voy a ver, voy a ver el experto. Al dejar listón muy alto, ¿eh? Luego empezaré a fallar tú y qué pena, voy ganando, sí señor, vamos ganando. Bueno, ya hemos dicho que va a ir por la provincia, ¿no? Rotando por diferentes municipios, que comienza el 8 de julio, el lunes ya, comenzamos en Iscar y luego ya vamos dando vueltas por diferentes municipios. El miércoles de la misma semana es en Zaratán y luego ya todos los miércoles del mes en Olmedo, Portillo, para terminar con la final en Medina de Ríoseco. La final que es en Medina de Ríoseco, el día 2... 31. 31, 31, uh, 31. Y yo sé, bueno, voy a tirar, yo sé, José Alberto, vamos a ver si la meto... ¡Ah, qué pena! Yo sé que los ganadores tienen un premio, bueno, pues muy atractivo. Habrán visto ustedes en el cartel que salen las estrellas de la selección española de fútbol, uy, de fútbol, de baloncesto, madre mía, esto de fallar, que me pone a mí nerviosa. Y tienen ese premio precisamente, ir a verles, ¿no? A Salamanca. Pues tenemos la suerte de que este verano, uno de los partidos de preparación del Eurobasket se celebra en Salamanca y qué mejor premio para los campeones del 3x3 que acudir a ver en directo el partido de la selección y además con los gastos de alojamiento incluidos. Cubiertos, o sea, vamos, que se lo van a pasar bien y van a disfrutar del baloncesto. Sí, sí, del mejor baloncesto. Del mejor baloncesto, que ahora estamos ahí en la élite. Bueno, venga. Me das la oportunidad de... Venga, de empatar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me han dicho tus compañeros que te tenía que dejar ganar. No, no, no será cierto, no será cierto. Bueno, ¿y quién se puede apuntar a esta liga? Pues ahora mismo, antes de venir, había 16 equipos inscritos. Si rápidamente cursan la inscripción a través de la página web de la federación, pues todavía esta mañana hay plazo. Sí que hay un máximo de equipos por tema organizativo de las características de las sedes, pero un par de equipos más o así todavía podremos acoger. Que creo que tienen que ser mayores de 16 años. Mayores de 16 años. Los equipos de 4 a 6 participantes. Y nada, recibirán además una camiseta oficial del torneo. Tendrán la opción de bañarse en las piscinas municipales de los municipios, que gentilmente colaboran también con esta iniciativa. Y creemos que con la inestimable ayuda de la Diputación, de la Federación Española y de la Copa del Mundo 2014, pues el éxito de la actividad está asegurada. Claro, porque además de participar se lo van a pasar bien, que ya nos ha dicho José y Alberto que van a estar cerca de las piscinas municipales. Y se lo van a pasar muy bien. Yo estoy gozando porque, que sepan ustedes que yo no tengo ni idea jamás jugada al baloncesto, pero oye, es la suerte del principiante. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que ya hemos puesto la página web en la que tienen ustedes que entrar para apuntarse. Hay una cosa muy importante. Me dan ustedes que yo soy muy torpe. No porque sea chica, no, porque yo soy torpe ya de así, de naturaleza. También pueden participar chicas, pueden ser equipos mixtos, que eso es importante decirlo. Sí, por supuesto, por supuesto. Solo de chicas o mixtos, no hay ningún problema en ese sentido. Ojalá haya muchas que se apunten. Bueno, pues ya lo saben. Infórmense, entren a esa página web. Es que no quiero decirla mal, creo que es basketfil.com. Vale, pues ahí está toda la información y cómo se tienen que apuntar. Pásenselo muy bien. Si tienen la piscina al lado, remójense, porque como hoy ya estamos sudando con cuatro tiros. Esto no puede ser, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros y que se lo pasen muy bien los participantes. Nos vamos a publicidad. Vamos a seguir jugando. Venga. Venga, a ver ahora sí. Venga. Gracias por ver el video.